Enrique, a ver, pues platícanos. ¿Te ha gustado trabajar como atleti? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues... las formas en las que está organizado porque como que está animado y me gusta más online porque tiene la forma como de carreras. Entonces como que se me hace más divertido. Se te hace divertido. Sí. ¿Te ha gustado mucho por eso? Sí. Más que nada eso y... ¿Qué hiciste para obtener el primer lugar a nivel nacional? Ah, pues... hacía los problemas que la maestra nos asignaba porque si no pues no podía hacer nada. Luego hacía los problemas que se me... que entendía yo y como se podían repetir, pues los repetía... creo que se pueden dos veces. Ajá. Y... pero solo una vez a la semana creo. Y luego también hacía atletics online que... este... Y yo... ahí ya he terminado todo y yo ya se... ahí ya se... ¿Te gustaría seguir trabajando con atletics? Sí. ¿En qué niveles estuviste en la competencia? Uno, dos... ah, ¿de qué? De live atletics. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Oye, pues te felicito por el primer lugar. Siempre te estuvimos viendo los primeros juntos. Nos quedábamos sorprendidos de estarte viendo en los primeros lugares. Y ha sido de verdad un orgullo, ¿verdad? Verte en el primer lugar a nivel nacional, sobre todo. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.